Hola amigos, en esta oportunidad estoy en el pujante distrito de Lima Norte, distrito de Puente Piedra. Uno de los distritos que tiene muchos sitios que caminar. Y es un distrito limpio, ordenado. Entonces acá vas a encontrar también algo para comprar todo lo que es comida de la sierra, de la costa y de la selva. Y también puedes consumir comida criolla a base de pescado. Bueno, acá estoy en la plaza de armas del distrito de Puente Piedra. Es un distrito muy acogedor, hermoso, que es muy bueno para vivir. Entonces yo me siento contento de estar en este distrito de Puente Piedra. Y ser parte de la comunidad de Puente Piedra. Anteriormente este distrito se caracterizaba de tener haciendas. Haciendas como Copacabana, Gramadal y otros más. Pero ahora es zona urbana. Entonces, después de los sitios festivos, por 28 de julio, así luce la plaza de armas de Puente Piedra. Y acá tenemos un árbol tan que tiene muchos años. Y que está en el parque de acá, de la plaza de Puente Piedra. Entonces, es un distrito muy hermoso. Y así luce Puente Piedra en estos días posteriores a los días festivos por el aniversario patrio. Entonces, en la próxima oportunidad les estaré haciendo otro videíto de este queridísimo distrito de Puente Piedra. Entonces, acá estoy en la plaza de armas. Y que hay mucha gente que viene a relajarse un rato, descansar, conversar. Y muy bonito. Este es el distrito de Puente Piedra. Ahí está el arbolito de Puente Piedra. Muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias.